hola señores como estamos hoy es un día muy bonito para grabar un vídeo bueno hay disculpe que esto no sabía que está mal en fin ahorita vamos de camino por comida callejera lo que nos encontremos en el centro de san salvador porque no venimos aquí porque el ambiente está bastante duro está bastante lindo aquí hay que contar la verdad íbamos de camino a los planes pero en los planes había un gran tráfico y nos vinimos al centro entonces ahorita estamos aquí en el centro y la verdad es que el ambiente aquí está bien vergonza más que todo porque han arreglado lo de la calle rodentario y hay un grande chonga esto más es que no me dejan grabar vamos de camino para para grabar estamos esperando a moco loco pero ese más impuntual usted ya lo conozco así que fuémonos y son las 3 de la mañana un chico desperta que en el canto de los cayos lo va a desvacilar y se dirige a la cocina y le pide una barriga y las tripas que le chían y le piden café amargo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No veo una gasolinera para nosotros. Tengo hambre. Vaya, justo esta es la calle que han desoltado. Y han abrido. Porque de endió hoy, porque de endió hoy, esta calle no estaba abrida. Ajá. Estaba abrida. Vendedores. Ustedes lo pueden ver. Y bastante seguridad también en el lugar. Lo que sí no vemos es comida. Yo no veo comida y tengo una gran hambre. ¿O será por la hora? Me gusta la forma en la que Mauricio toma la foto. A mí también. Así como que no se da cuenta. Mira la sonrisa. Mira la sonrisa que hace. Mira la sonrisa que hace. Qué bien, Johnny Bravo. Vuela, mira el tremendo talento de este loco. Y es de verdad, este maje. 10 dólares al que lo haga reír. Y si, man. Al que lo haga reír. Espérate, no. Si en bolas le doy y le hago el mate que le pego en los huevos. Tú, güey. Sí, man. ¿No me diré que crees que a ti mañana te le pago con la hita en la nariz? Y el que quiere rascar. Estúpido. ¿La de él o la del pato? Ah, va. Va. Bueno. Ya vamos, pato. Aquí estamos. Vengan, Magi, porque se esconde. Mira. Hola, hermana. Sí. Están bravos. O sea, yo siento que ya se las encontras en la noche. O sea, imagínate así. Como un susto, man. ¿Va? O sea, las veas en la madrugada. Sí, va a ser aburrido estar por ahí todo el día. Sí, pero o sea. Miren, está el Burger King. ¿A dónde? Ah, güey, ese es el nuevo que ha puesto. Ya estaba bien. Es el que es viejo, pero no sé. Ya sé, indio me acabo de ver. Ya está aburrido. Ya está aburrido. Es que como estaba toda la gente en la tormenta que dice. De hecho, lo que sí no sabía es que había un Selecton aquí. Y todo eso de madre. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Lo vi en un video de la madre. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Pero... ¿Cuántos burgers hay en el país ahorita? Sí. ¿Qué pregunta? ¿En el plano o qué? No, el burger son como tres nada más. ¿Por qué? ¿Tres burgers hay en el país? ¿Hay nada más en el país? Sí. ¡Sí! 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 ¡Vámonos, señores! Ando perdido. Lo voy a editar. Me disculpen. Ayer pasó un video de... De a Pulver y a Ciana. ¿De qué le fuyeron? A vos, Marangulo. ¡Maje! Me confundí con el Viguez. ¿Viste a Marangulo cargando aquí? No. Un video cargando. Me confundí con el Viguez. Ahí tenemos. Ahí les vamos a ir a dar la respectiva comida. Uy, siempre es loco esto. ¿Aquí? ¿Qué dice ahí? Sus tacos. Ah, vamos. Taquillos. Hay y todo, ¿eh? Ey, estos burros casi me atropellan, man. En tu nariz, papá. ¿Qué va a pedir usted? Yo maje tacos. ¿Tacos? Vale, tres ordenes de tacos. ¿Y usted qué quiere, burrito? Un burrito. Burrito. Calidad. Vaya. ¿Y la hermana? ¿Qué va a querer usted? Tacos también. Aquí está el bol, güey. Mira, entonces serían cuatro ordenes de tacos y... Y un burrito. Y un burrito. Vaya. Bueno, perdícenos ahí, Miguelito. ¿Vos tenés Karen Maitro? Espérate, man. Estoy ocupado. Karen Maitro con 23 años. Qué bien. Esa es la edad tuya, Miguelito. Sí, maje. Esa es la 23 años. Cierto. Qué bien. 24, maje. ¿Y te gusta esa edad o te sentís muy viejo ya? Yo siento que es una buena edad. Sí, buena edad, man. Ahí tenemos. Miren, estos genios. Escuchándose el arte en la comida. Maje, qué rico. Si es que hasta allá se sienten el barba. Ya piden, ya piden. Ah, aquí ve la orden. Ah, aquí ve la orden. Ah, aquí ve la orden. Mira, ahí tenemos los taquinos. Como siempre, Miguel, es el primero en empezar. Comida. Es el primero en empezar porque es el que más se desespera. Mira, miren, ese quesito trae. Literal, comida callejera. Cuatro pesos valen estos tacos. Aquí enfrente del centro histórico. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, hemos terminado un video más, un pequeño video más aquí en el centro histórico de San Salvador. Hemos comido y de todo. Así que nos vamos a despedir con unas tomas de dron de pan de caja de Mauri. Así que, véganse. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.